Si hacemos que todas estas cuentas sean cero, esta cuenta de capital debe ser un crédito de 560, 80, 0, 0. Y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Así que esto, en esencia, es nuestro balance de prueba posterior al cierre. Eso es lo que queremos hacer. Pero queremos hacerlo no solo borrando todo y poniéndolo en un número allí. Queremos hacerlo ajustando entradas o cerrando entradas. Así que voy a deshacer esto, vamos a volver a este proceso, ahí es donde queremos estar. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer esto con un proceso de un solo paso. El proceso de un solo paso es realmente agradable, porque es la forma más rápida de llegar a donde queremos estar. Y pueden ver, para hacer eso todo lo que tenemos que hacer es cambiar todas estas cuentas para llegar a donde queremos estar. También es útil porque cuando piensas en diferentes procesos, tienes que saber lo que está pasando, sabes lo que hace el proceso de cierre. Y esta es la forma más rápida de visualizar en tu mente lo que está sucediendo. El proceso de cuatro pasos, que repasaremos más adelante, y como en la mayoría de los libros de texto dará una buena comprensión y tiene sus propósitos y sus razones que discutiremos. Pero el proceso de un solo paso puede darle esa visualización rápida, a medida que trabaja en problemas más complejos que van por periodos de tiempo durante más de un periodo de tiempo, para que pueda saber qué está pasando con ese proceso de cierre. Así que voy a publicar esto, solo vamos a construir esta entrada de diario. Vamos a publicarlo aquí, pero en realidad lo voy a publicar abajo, aquí abajo, aproximadamente, lo publicaremos aquí mismo comenzando para que estemos cerca de las cuentas con las que trataremos, que serán estas cuentas de ingresos. Y como solo tenemos una entrada en el diario, deberíamos tener mucho espacio. Así que vamos a empezar con estos ingresos. Vamos a empezar con cajones. Todo, desde los cajones hacia abajo, se cerrarán todas las cuentas de la cuenta de resultados y esta cuenta temporal de cajones. Así que comenzaremos con los cajones, tiene un saldo deudor. Cajones, es una especie de cuenta más confusa la mayor parte del tiempo porque no es parte de la cuenta de resultados. Puede ver que no está incluido en el estado de resultados o en el cálculo de ingresos netos, pero sigue siendo temporal. Y necesitamos saber que los cajones están reduciendo el patrimonio, necesitamos saber que los cajones tienen un saldo deudor. Cómo hacemos que baje y luego hacemos lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar los cajones. Haremos clic derecho y copiaremos los cajones y lo pondremos arriba en la celda B11AM, en CB11. Haga clic derecho y voy a pegar solo el formato pegando 123. Ahora voy a usar un poco de formato para mostrar la sangría. No tienes que hacer esto, pero voy a ir a la alineación de la pestaña inicio.